1,2,3 Listo, ya instalamos el juego Vamos al jueguito A ver, estoy viendo si me lo tomas No entiendo nada, pero se abrió así Pero empezó así nomás bien rápido Ok, ya, empezamos Ustedes escuchan perfecto, ¿no? Uy, que acabó la luz Pará, empezamos fuerte ¿Por qué estoy arrojando? 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 Volví, adivinen qué pasó ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se apagó la compu Algo me acabo de dar cuenta En el juego Cuando abrí Yo estaba en el techo Y ahora paré con el piso En resumen El juego reinicio mi PC Por troll Bla, bla, bla Ya mejor empecemos Cazalider dice Buenas, Rabbit Buenas, Caza ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Cazalider dice Pero yo veo que recién has prendido Porque se apagó la compu Apenas abrí este juego Ok, la cosa ya Es un juego sobre anomalías Ustedes también van a jugar conmigo Y si yo veo alguna anomalía Tengo que retroceder Si no hay anomalía Está todo normal Tengo que seguir adelante Y hay que tratar de llegar al piso cero Es básicamente eso Lo que se trata en el juego Si ves alguna anomalía Tiene la vuelta Y si no ves esa anomalía Continúa Debes llegar al piso cero Para escapar Bueno, todo normal Empezamos acá Está todo normal Supongo A ver si puede ser hasta la letra, eh La patente también Un real, con razón, no sé Que la venta es un real No, me parece que no hay Cazalider dice No entiendo nada A ver, corre Avanzamos Avanzamos Nueve Supongo que avanzamos Me parece, ¿no? Ah, tiene piso nueve Yo tengo que llegar al piso cero Ajé ¡Je, je, je, je! Ajá Gracias por el follow No sé yo, es que quiero ese ruido Oye, era la alerta Ya ¡Oh! Ok, eso sí es anomalía No puede ser que aparezca el auto Me vuelvo y me vuelvo y me vuelvo Eso sí es anomalía Ahí está, listo Piso 8 Justo aparecí el auto Casi me atupe a ver este loco que no sabe esa flechita de taba o no todo muy normal me parece no? no había nada, todo normal ojo en ese modo piso 7, ok ay que yo me resumo así porque me da cookie esa luce es nubosa ese no debería ser rojo ay no me acuerdo esa luce del auto ay no mira tengo que revisar acá recemos, recemos que no aparece nada nooo el piso 9 había anomalía claro, era la luce viste que era en roja ahí y la flechita esa línea está todo bien rojo no sé roja 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 no hizo nada no tenía ventana claro porque ahora se ve oscuro bueno avanzamos ya estamos en piso 8 viste imagínate imagínate si vos el rao 1 no encontrás te manda al piso 9 o sea empezá todo de 0 ajá no gracias avanzamos no sé no sé pendejo de mierda me voy a contar las luces no veo nada ojo 6 6 6 vamos vamos por el piso 6 bien 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 tenemos que tratar de llegar al piso 0 había caja si de la flechita hey para una hay falta otra flechita hey o no había varias flechitas acá ¿verdad? o no sé o alguna ¿te escucha a paso? ¿sigo? 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 capaz yo hago porque no estoy escuchando los lados derecha ¿sigo? 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 díganme ustedes ¿sigo? 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 si sigo y aparez con piso 9 te baneo gui ¿sigo? 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 hay una personita hay tres cajas ¿no tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? una una dos ¡oh! 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 ¿cómo hago para volver allá atrás? ¡ah! ok, nos vemos ¡hasta la próxima! ¡hasta la próxima! ¡ah!! ¡hasta la próxima! ¡hay que ser! ¡hasta la próxima! ¡hasta la próxima! ¡hasta la próxima! No explica, no es sensible. Hey, la luz es... No es derecho. Es horizontal la luz es. Llamo la mitad. No voy a correr. ¿Viste? Verticales. Me parece que no hay nada. Ojo, piso 4. No hay nada, no hay nada. Ojo, piso 3. Eh, piso 3. Bienvenidos a lo muerto. No hay nada. Ok, ok, ok. Eso no está. Así que volvemos. Eso no va. Y solo. Chan-chan. Ya está muy cerca gente. Ya está muy cerca gente. ¿Qué quiero salir? Maxiantua-osdr dice. El que tenga miedo a nacer, que no muera. No estoy muerta. Hay piso 2, mayor record Ok Hay 3 cajas Todo normal 4 luces, 2 flechitas Esa Espero que esté bien No veo nada No veo nada raro Uno, piso 1 Piso 1 Espero que no aparezca ese monstruo que te mata Mejor no me acerco Piso 0 ¿Tengo que avanzar? Recemos, gente Ah, gracias Acá no tiene que estar ese auto Esto Ah ¿Y ahora qué? ¿Qué hago? Uy, se me leyó Libre Loro, libre ¿Y ahora qué? Eres libre Pero ¿Cómo que pero? Algunos misterios Aún quedan Pasamos, gente Ay, güey Como que Como que Izquierda o derecha El primero que ida Derecha Igual Igual Es que no sé Que hay que hacer acá Porque ahí está el auto Y eso es el árbol No quiero que aparezca Cosa Sí Que ahora quedó ¡Hala! Eso no me lo esperaba Ok Eso lo podemos seguir para el próximo No, Venu Abajo Venu Uy, pobre, estaba re cómoda Perdón Venu Pero aquí no se puede dormir Vamos Abajo Dale Abajo Abajo Dale, Venu Abajo A su camita Se ha dicho A su camita Abajo